En nuestro país no es peaje, es un impuesto a la circulación. ¿Por qué? Porque el sistema de peaje directo con cabinas de cobro en ruta está concebido para que uno construya, termina la obra, luego la recupera con una tarifa y una renta razonable, pues es un servicio público, y con un camino alternativo libre de pago. Ese es el principio universal de un sistema de peaje con cabinas en ruta. En nuestro país, que somos los campeones de las barbaridades, se implementó un sistema inédito en el mundo, un sistema de peaje en rutas existentes, pagada con nuestros impuestos y sin camino alternativo libre de pago. Lo cual generó una especie de aduana interior, de un monopolio natural, donde el usuario vial es el rehén del concesionario, no tiene derecho a nada. Por eso decimos que es un impuesto al tránsito, no es peaje. O sea, en las garitas de pillaje que uno pasa, debería decir impuesto al tránsito, no peaje, porque esto, insisto, no es peaje, es un impuesto al tránsito. En rutas nacionales, han pasado 26 años que estamos pagando estos falsos peajes, se recaudaron más de 10 mil millones de dólares en concepto de tarifa y peajes, que se dieron en subsidios. ¿Sabe cuántos kilómetros se hicieron de camino? Nada, ninguno. Pagamos solamente para bancar la situación de peajes. Ahora uno me va a decir, Lasca, ¿cómo? Se hizo la autovía nueva de la ruta 12 y 14, se hizo la autopista Rosario Córdoba. ¿Sabe quién la hizo? El Estado Nacional. No la hizo el concesionario vial. Eso es un dato contundente del fracaso y de la estafa que fue este plan de concesiones viales de la década del 90. La capital federal tampoco es distinta. No, no, es todo lo mismo. La Ilia, decíamos, ¿no? 5.500% me hablaste. La autopista Ilia es de 2008 hasta el aumento que va a venir ahora el 13 de marzo, durante la gestión PRO, 5.500% de la autopista Ilia. Yo no sé si a ustedes le aumentaron el sueldo. Un docente ganaba en esa época, creo que 1.500 pesos, hoy gana 12.000, 14.000 promedio. Abrió 1.000, no 5.500%. Por eso es inentendible cuando hablan de bajar la inflación. Y es el propio Estado provincial, nacional, que incrementa el costo de transporte. Como la gobernadora Vidal, que le ofrece a los docentes el 15% en cuotas y aumenta la tarifa de la autovía 2 el 70%. Yo no sé qué índices se utilizan para uno y para otro. Realmente, y aclarar, en concesiones viales en general no hay atraso de tarifas. Todo lo contrario, todos los años su aumento de tarifa de peaje. Así como nos quejamos, estamos reclamando un proyecto vial, resignando esos fondos. Y aparte, en ese proyecto pedimos la creación de una comisión de seguimiento de los fondos viales para que el Estado no se los robe con la participación de los usuarios, que somos los que aportamos el impuesto a los combustibles. No lo tratan. No se reúne la comisión de transporte, no se reúne la comisión de obras públicas, no se reúne la comisión de defensa de usuarios y consumidores, no se reúne la de asuntos constitucionales, porque el peaje es inconstitucional por la falta de un camino alternativo. Y estos son los señores que dicen que nos representan. Ahora, claro, insisto, ganan muy bien, y me parece bien que ganen, pero escuchen a la gente. Escuchen y defiendan el interés general. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!